Pues ya está aquí el Bepi Sevilla, ya está aquí el segundo derbi sevillano de esta temporada, domingo, nueve de la noche, estadio Benito Villamarín. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el Contragolpe, esto es el campo de ABC de Sevilla, el espacio con Agerul, los productos de limpieza de toda la vida. Y hoy, convocados para esta edición sin duda especial del Contragolpe, Eduard Valls, Candela Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué ya está aquí el derbi? Que llegan los equipos sevillanos. Atención, ¿eh? El Betis después de dos triunfos en Liga, Celta y Valencia. El Sevilla después de tres triunfos. Getafe, Las Palmas y Mallorca. Por cierto, en el caso del Sevilla no había ocurrido en toda la temporada. No, en toda la temporada. Tres triunfos consecutivos. Con lo cual, evidentemente hay muchas preguntas. Algunas son clásicas. Ahora iremos con el famoso cartel de favoritos. Hay quien piensa que los derbis no hay favoritos. Otros que piensan que sí lo hay, pero que después puede que no se cumpla. Ahora iremos con eso, pero la verdad es que los dos llegan bien. Hombre, llegan en el mejor de los momentos que se podía prever de este último tramo de Liga. El Betis andaba de capa caída. El mes de marzo fue un auténtico desastre. Perdió todos los partidos. Las famosas cuantas derrotas. Efectivamente. Pero bueno, estas dos últimas victorias han vuelto a enganchar al Betis y a esa canilla de Europa. Y llegan a un momento realmente bueno, sin sancionados de consideración, sin esa plaga de lesionados que han tenido prácticamente toda la temporada. Bueno, se puede decir que llegan buen momentos y el Sevilla lo mismo. El Sevilla llega en su mejor momento de la temporada, sin duda. Bueno, a otros partidos seguidos, cosa que no había hecho toda la temporada, con la moral, digamos, bastante reforzada, una vez que el miedo a los puestos de descenso se ha alejado un poquito. Bueno, digamos que se cumplió el objetivo. Sí, sí, el objetivo lo ha cumplido. Vamos, el objetivo no es el objetivo inicial de la temporada, pero digamos que es el objetivo real de la temporada. El objetivo de la temporada de noviembre, vamos. Sí, sí, no es el inicial, digamos, porque el objetivo inicial de la temporada era otro, pero desde luego el objetivo de la temporada es de noviembre, sí, sin duda, porque Sevilla andaba muy mal y es verdad que Quique le ha dado empaque al equipo, le ha dado fortaleza defensiva sobre todo. De hecho, ahora mismo, claro, son 12 puntos de diferencia respecto al Cádiz, que es el que marca el descenso, pero es que ahora mismo... Está a 11 del Betis, está a 11 del Betis, es decir, quiero decir... Por tanto, ahora mismo está más cerca de Europa que el descenso. Lo que sí es claro es que el triunfo en el Mallorca es lo que le da tranquilidad para, es verdad, que las últimas seis rondadas ven la de otro modo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que estábamos hablando del objetivo inicial, sí, es verdad que el objetivo inicial no era haber tenido que reconducir tanto el barco. Quique es cierto que ha llegado y le ha dado una solidez al Sevilla, que no consiguió ni Mendilíbal ni Diego Alonso, por supuesto, pero también es cierto que si este Sevilla es el que quiere el año que viene el club, a lo mejor nos gusta tampoco, porque el partido que vimos ayer en el Sánchez-Pizban no fue un partidazo, no fue un partido bueno y en la primera parte yo creo que el Sevilla fue bastante más inferior al Mallorca, porque a la hora de tener que proponer el juego no tiene muchos argumentos. El Mallorca se encerró y cuando el Sevilla tiene que tener el balón le cuesta mucho. Y claro, ahí hay que abrir una puerta a si Quique Sánchez-Plero va a ser entrenado... Si el Sevilla de Quique gana el derbi, ¿cuánto aumentaría las opciones de Quique para seguir? Yo creo que estaría medio hecho, la verdad. Sin ser el nombre que quiere el Sevilla para el año que viene, pero claro, le va a pasar un poco con Mendilíbal. Con Mendilíbal, si hace un gran final de temporada y te cosechan más de la mitad de los puntos que quedan hasta final de temporada, ¿tú qué argumentos tienes para echar al entrenador? Bueno, pues ya me he visto lo que ocurre cuando un club no quiere un entrenador, pero se lo queda porque conviene. Claro, el año pasado fue un error quedarse con Mendilíbal, porque aunque sí me hubo... La gran golpe de resultado no se gestiona bien un club. Claro, porque la gran de medirlo, como dice Edu, entonces, ¿dónde está? ¿En cuánto fueron? ¿Cinco, seis, siete jornadas? ¿Lo de Mendilíbal? Más o menos, no sé, Edu, más o menos. ¿Qué recordas? Claro, eso pesa muchísimo. Que se lleve el derbi a Quique, bueno, pues pesará evidentemente, pero ¿es lo que tiene que hacer que se decida el club por un entrenador o por otro? Parece un argumento un poco pobre, si se tiene una política, digamos, de gestión del club, digamos, medianamente seria. No, un poco pobre no, muy pobre, porque realmente puede pasar lo que pasó el año pasado, que no tienes un proyecto hecho a medida del entrenador y ya eso lo vas a arrastrar. Bueno, además no es lo que se vaya a querer, sino lo que se vaya a poder. Claro. Pero ahora sin el dinerito de la Champions la cosa cambia. El detalle que comentaba antes Candela, bueno, pues Betis séptimo, 48 puntos, el Sevilla está en la decimosegunda posición con 37 y 11 puntos de diferencia. ¿Tartel de favorito? A ver, yo pienso que siempre hay un favorito en un partido de este tipo, en un derbi. En todo partido de favorito. Otra cosa es que después se cumpla, que al fin y al cabo esto es fútbol, puede ocurrir que el equipo que parte con ese cartel de favorito después pierda o empate o no gane en definitiva el partido. Si es verdad que a la hora de decir quién llega mejor, pues también lo comentaba Edwin, el Betis, sobre todo después de esa segunda parte con el Celta, gira respecto a lo que venía de los cuatro partidos anteriores, en Mestalla, que era partido clave, sobre todo la forma en la que sale el partido, el primer tiempo del Betis en Valencia, muy bueno. Entonces, el Betis llega bien. El Betis ha recuperado ese pulso competitivo, digamos, que le ha caracterizado con Pellegrini, eso está claro. Ahora, favorito. Favorito en este caso yo creo que es el Betis. Favorito porque es el segundo al Sevilla, porque juega en casa y porque la temporada del Betis es mejor que va del Sevilla, es simplemente por eso. Ahora, que siempre hay un favorito y no lo tengo tan claro. Hay veces que no está tan claro que hay un favorito en un partido. En este caso yo diría que sí, igual que cuando el Sevilla le ha sacado 20 puntos, hay que decir que es el segundo al favorito del Sevilla. Es que decir que no hay favorito en un derbió, bueno, es un poco tópico eso. Has apuntado un detalle también importante, que juega en casa el Betis. Atención, hoy podemos leer en las páginas de ABC del reportaje el derbió en Heliópolis gafado para el Betis. Y es que, si decíamos, recordáis, en la primera edición del contragolpe fue justo en el derbi de la primera vuelta. ¿Qué tenía que hacer el Betis para ganar un derbi? ¿Por las candidatas? Lo del Manchester City con el Madrid, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Betis para ganar el derbió? ¿Qué tiene que hacer el City para ganar un Madrid? Ahí lo decíamos en la anunción a que, bueno, pues el Betis, la primera parte que había hecho en el derbi de la primera vuelta, que se había ido por un... Bueno, el resultado era 0-0 al descanso, después la cor 0-1 a Josh y demás. Pero en casa los resultados son tremendos de los últimos tiempos, ¿eh? Digamos que el fútbol, como todo en la vida, tiene un intangible, algo que no es exactamente el fútbol que se explica, ni la caída de los jugadores, ni la estadística, ni los números, sino algo más, afortunadamente. Y en ese algo más, el Sevilla sabe jugar mejor los derbis. Sí, por lo menos en los tiempos contemporáneos, históricamente, desde luego, el Sevilla sabe jugar mejor los derbis. Ya, pero es el peor momento del Sevilla en los 20 últimos años. Efectivamente, pero... ¿Quiere decir poco eso? Porque, bueno, ha habido momentos muy malos del Betis. ¿Recuerdas bien el derbi de la UEFA? Y que el Betis en la ida le ganó el Sevilla. El Betis estaba prácticamente defendido segunda. Entonces, esos partidos tienen algo, efectivamente, que no es tangible, y que no se mide rigurosamente ni por los números, ni por cómo juegan los equipos, ni por cómo llegan. Eso es verdad. Ahora bien, yo sigo opinando que el Betis, en este caso, es favorito. Yo también. Se pongo arriba porque van a casa, porque va a contacto con sus mejores jugadores, que no están sancionados ni de baja. Va a tener a Ico, se supone. Va a tener a Fekir, va a tener a Iose, que está en un momento extraordinario. Bueno, se supone que es favorito el Betis. Ahora bien, luego lo que pasa en el campo, hay ahí algunas cosas que... Por ejemplo, de la temporada pasada, el que tuvo lugar en el campo el Betis justo antes del paro por el Mundial. Que el Betis 1-0... Que el Betis empató con... Sí, pero 1-0 a favor del Betis. El partido parecía que estaba para un triunfo del equipo básico y no ganó. Pero al final... También hay... No, sí, pero es fluido. Yo sí estoy en lo que comenta Edu, que parece que el Betis tiene que hacer más cosas en un derbi para conseguir el triunfo. Y tiene cierto atasco también mental. Digamos que tiene un poco esa asignatura pendiente y eso pesa. Eso delante de su gente, la presión de tener que ganar un derbi porque se ve saborito, se ve con ganas, se ve que lleva mucho tiempo sin ganarlo, más allá de la Copa. Sí. Y esa presión, digamos, que también genera cierta angustia. Hombre, de hecho, este derbi llega por más presión para el Betis que para el Sevilla. Sí, porque el Sevilla, como hemos comentado, digamos que el objetivo lo tiene ya cumplido, 12 puntos por encima del descenso. El Betis es el que más se la juega para conseguir una plaza europea. Entonces, como tal, la presión sí que está retallendo sobre el Betis y eso puede jugar en contra. Eso sin duda. La presión de este derbi la tiene más el Betis que el Sevilla que llega a su punto en el Javos y en ese plan de, bueno, gáname. No, no. Y es verdad lo que ha dicho Candela, que lo comentamos ahora mismo antes de ir a nombres propios del partido, pero es verdad que el Betis incluso queda un paso tremendo ganando la Valencia, pero hay quien ve peleando de verdad por la sexta plaza. Yo sí, la Real Sociedad está ahora mismo a tres puntos. Recordemos en la penúltima jornada partido con la Real Sociedad en el campo del Betis, quiero decir, hay posibilidad de incluso alcanzar la sexta plaza, algo que se veía muy complicado hace unas semanas, en las semanas en las que el Betis perdía y perdía. Depende del propio Betis. Betis tiene que jugar contra la Real Sociedad. Digamos que no está tan lejos. Además, creo que el objetivo del Betis debe ser que el Betis debe ser buscar a la Real Sociedad y no mantenerse séptimo. Es verdad que el Atlético de Uruguay ya está a 10 puntos y eso es otra historia. Pero si peleas por la séptima plaza no puede que te quedes con optado. Sí, no, no, claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo sería ambicioso y pelearía, ya te digo, pelearía por coger al Atlético. Al Atlético, está a 10 puntos, quedan 18, ¿no? Qué bravo, ¿no? Al Atlético, no, ¿por qué no? Porque el Atlético va a contra al Atlético de Madrid este fin de semana. Sí. Ponte que el Betis haga el derbi. Bueno, se pone a 7 puntos. Bueno, puntos hay. Yo estoy... 7 puntos se fue un remontaje. Lo que acaba de lanzar Edu estamos en semana de derbi y es verdad que estamos en lo que estamos. Pero tiene para uno, dos y varios programas. Y es que ahora que se han cumplido dos años del triunfo del Betis en la final de Copa hace dos años ese tópico también de que dice no, si estás centrado en una final de Copa no estás para lo demás. Sí, el Betis tuvo para ganar una final de Copa y para pelear precisamente con el Sevilla hasta la penúltima jornada por entrar en Champions. En Champions. Al final quedó quinto el Betis. Quiero decir, el Betis demostró hace dos años que se puede ganar unos títulos y quedar quinto. Ahora estás peleando por quedar séptimo que puede ser sexto y como bien dice Edu puedes pelear por más. Pero eso también tengo análisis y es el escalón que ha bajado el Betis. Ojo, que puede estar ahí y puedes acabar sexto y sería para mí una buena nota para el Betis a pesar de lo ocurrido en Europa. Está claro que es un equipo que mantiene una regularidad que no ha tenido históricamente nunca nunca y que está manteniendo una regularidad que ha quedado quinto, sexto, quinto no baja del quinto, sexto, séptimo puesto no baja a partir de cuatro años. Eso es verdad. Ahora bien, el mensaje del crecimiento que tanto ganas el club bueno, este año no ha habido crecimiento. A eso voy. Crecimiento no ha habido. A eso voy. Bueno, pero si hay estabilidad en todo caso sí que no es poco hermosa que no es poco hermosa que no es poco hermosa ni mucho menos. Pero está la historia del Betis y si se miran las cosas con perspectiva pero desde luego este año no ha habido crecimiento. Yo lo comparo con lo ocurrido hace justo dos años. Tú estabas peleando por ser cuarto que al final eres quinto y ganas un título y ahora estás ahí con todo para intentar ser séptimo, sexto y esa es la situación. Creo que del Sevilla se llama mucho de los dineros de cómo afecta también al rendimiento deportivo pero que al Betis le pasa exactamente lo mismo. El Betis hizo una apuesta muy fuerte en su momento y en sus frutos y que ahora también tiene que regular un poquito el gasto y ahí también se tiene que ver en el rendimiento. Es teniendo todo sin duda. Eso es evidente si tú tienes que terminar vendiendo como se vende el año pasado a la mitad de temporada a Alex Moreno el lateral izquierdo empeora el rendimiento empeora si tú tienes que terminar vendiendo a Luis Felipe y te quedas con un central menos y juegas la huesa con un central menos el rendimiento empeora es que esto no la gestión al final dos más dos son cuatro en este caso evidentemente cuando necesitas el dinero vende jugadores y los que traes son peores están bien nombres propios del derbi Isco Sergio Ranos bueno en el tema del gol Isaac Romero que se reencontró que había sido con el gol en Nesiri golazo en ese centro de Suso de Suso que por cierto Suso llegó al partido y lo cambió sí debería tener más minutos Suso Kike no lo paga mucho y le tiene mucha preferencia a Oliver Torres y demás pero yo metería ¿lo ves en el derbi? yo lo ves en el derbi yo creo que se lo merece no sé si jugar el partido completo pero yo lo partiría teniendo en cuenta que el de Suso no está y que el pivote con Agome y Sumare no le funcionó yo probaría también es verdad que sirvió un poco de revulsivo pero yo lo probaría desde el inicio la clave que es teniendo un futbolista como Nesiri que haya buenos centros es decir esa es clave y ahí Suso amorta eso está claro aporta creatividad sí lo que pasa es que en el fútbol de ahora los entrenadores al final son cuidados al jugador atleta al jugador que corne al jugador que defiende al jugador que presiona al jugador que pelea y ahí Suso no es el mejor pero es verdad pero sale tiene la llave para poder cambiar el partido tiene la llave para poder cambiar el partido el que tiene talento lo tiene Isco y Sergio Ramos Isco vaya a primera parte en Isco en Valencia y es verdad que yo creo que espera también este partido con sí seguro aunque es verdad que es una persona muy comedida está en un momento zen absoluto de su vida y está muy relajado pero evidentemente el partido para él todo el mundo está en un momento hasta que llega el derby el partido para él el derby seguro el partido para él supone mucho la verdad es que ha dado unas demostraciones de fútbol bestiales y el Betis depende muchísimo de Isco además el Betis de este año el Betis de Asi de este año Isco 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 y que haya y que y que haya vuelto entre comillas a Jose que es decir cuando digo porque es verdad que es un futbolista al que se le espera porque yo creo que también de los que te puede decidir un partido se vio el ejemplo de Mestaña yo creo que también es alguien que puede ser clave para esta recta final del Betis esa sociedad digamos si a Yos Isco digamos que es ahora mismo el gran argumento con Fekir en un segundo plano Edu quiero decir que a Yos Fekir digamos que tiene la calidad como hemos hablado antes de eso tiene la calidad pero claro físicamente Fekir un derby digamos es muy exigente en el plano físico yo no sé si se va a atrever Pellegrini a colocar a Isco y a Fekir los dos juntos de inicio puede ser puede ser porque Pellegrini es muy dado a defender digamos a su grupo de jugadores Sony pero me cuesta ver a Fekir con Isco este fin de semana los dos juntos la verdad teniendo en cuenta de más aire en el momento tiene a Jose y que es muy partidario Pellegrini de Fornance exactamente el otro día no es un muy buen partido Fornance no le costó le costó más es verdad que destacó mucho más a Isco y a Jose le costó bastante más pero es un jugador muy irregular yo creo que Pellegrini es muy partidario de Fornance de hecho ha llegado siempre para ir acabando un último apunte ¿veis un derby en el que el Betis tenga el balón en el que sea el que tenga más tiempo el esférico realmente como hemos hablado antes en Mallorca no propone nada y se encierra atrás y al Sevilla le costó Sevilla está más cómodo con un equipo que en dos linajes de balón y yo creo que el Betis haciendo su juego y que le puede beneficiar un poco al Sevilla también es verdad que si el Sevilla se encierra atrás no tiene mucho que hacer que tendrá que proponer algo más pero yo creo que al Sevilla le conviene el estilo del juego del Betis yo sé desgastar digamos al Betis desgastar mentalmente eso del Betis que el Betis llegue digamos a angustiarse a caer en nerviosismo en esa presión digamos de tener que llevar la iniciativa que la lleva siempre además por su manera de jugar porque juega en casa porque se siente en la obligación de ganar el término se siente en la obligación y eso a Sevilla le puede sacar mucho partido echarlos atrás jugando a lo que juega este año que bueno a defender bien a tapar los tres centrales y a esperar y a esperar a ver si está en la misma estado de forma que estuvo ayer porque la verdad es que como sacó el balón bajo palo en esa ocasión con 0-0 fue clave fue clave creo que está terminada la temporada en su en su praje pues son nombres propios y algunas de las claves que hablamos de este derbi ya saben con Ajerul los productos de limpieza para todo desde la casa al negocio y es semana lógicamente Edu especial aquí en ABC de Sevilla si iremos publicando a lo largo de todos los días por cierto son muchos los contenidos muy interesantes que se lo pierdan exactamente me recuerda Inma Guisado ya saben que es la jefa de aquí de este espacio recuerda que también hay podcast de audio al igual que en la primera vuelta el derbi siempre vuelve ya lo saben aquí en ABC de Sevilla Edu gracias Andela pues contaremos también como es el post derbi pero antes muchos días publicaciones aquí en ABC de Sevilla muchas gracias adiós hasta luego